La Cámara de Industria de la Transformación está preparada para todos los escenarios posibles en cuanto al impacto que tendrá la elección de presidente de Estados Unidos en la economía de México. Adrián Cuevasada, presidente de este organismo, dijo que esperan que el próximo mandatario de la Unión Americana genere confianza en los inversionistas, ya que esto influye en nuestro país. En su Junta General de cada mes, los empresarios dijeron estar atentos al desarrollo de los comicios en el vecino país. Estamos preparados para ambos escenarios. Lo que nos gustaría ver es una transición pacífica, para mí es lo más relevante, importante. Lo que nos conviene es un vecino fuerte, fuerte económicamente. Han traído una recuperación también buena, van recobrando, digamos, su economía, recuperándola. Ellos han tenido más estímulos, más apoyos, van más rápido que nosotros y eso es lo que más nos interesa. Entonces, lo que a mí en lo personal me preocuparía más es ver una transición contenciosa que pudiera contaminar la confianza en Estados Unidos y de manera indirecta, pues impactarnos a nosotros de una manera... Gracias. Gracias.